Vamos a tener mucha información y vamos a arrancar con el primer tema que verdaderamente nos preocupa y mucho. Tiene que ver con el caso Guadalupe. Hablamos de la provincia de San Luis. ¿Una provincia en alerta? No, un mundo en alerta ya, Tati. Sí, un mundo en alerta porque ya estamos hablando de una alerta amarilla de Interpol. La están buscando a Guadalupe en todo el mundo. 12 días de búsqueda, distintas hipótesis, muy pocas respuestas realmente. Y ya no una familia, un país desesperado buscando a Guadalupe. Y está en línea, en comunicación exclusiva, el papá de Guadalupe, Erick Lucero. Muchísimas gracias, Erick, por atendernos. No me puedo imaginar las horas terribles que estás viviendo. Hola, buenas tardes. Sí, son horas y días muy difíciles en Guadalupe. Vemos buscándola y sin tener respuesta. Erick, hace 12 días desaparecía Guadalupe. Y en principio, digo, la familia hizo todo lo que tenía que hacer, que era denunciar la desaparición. ¿Cómo fue el comportamiento de la policía, la investigación en el primer tramo y cómo es ahora? La policía accionó y no no, o sea, nosotros vimos el llamado a la policía inmediatamente de la desaparición de Guadalupe. Y la policía estuvo ahí nomás en el momento, llegaron, se actuaron rapidísimas. Y ustedes, ¿cómo vienen trabajando en cuanto a las distintas hipótesis, Erick? Porque sabemos que hay distintas hipótesis que manejaba la familia, que después la justicia fue descartando. ¿Hoy en qué línea se está trabajando en la investigación? Perdón, me sale cortado, no te escuché lo que me preguntaste. Lo retomo, te preguntaba cómo vienen las distintas hipótesis en la investigación, porque hubo distintas versiones que circularon, que se estaban investigando y algunas sabemos que fueron descartadas. Hoy las principales teorías que manejan desde la investigación y la familia también, ¿cuáles son? No, a ver, desde mi parte, por lo menos, no tengo una teoría, porque lamentablemente no tengo, o sea, no tenemos nada de Guadalupe, no hay un indicio de dónde puedo estar, entonces no tengo. Pero hay un montón de hipótesis, sí, esa es la realidad, hay un montón de hipótesis. Algunas se descartan, otras no. Sinceramente, no sé qué pensar, porque lamentablemente no tenemos nada. Y lamentablemente, te vuelvo a repetir, la cabeza te trabaja también por hora, cada rato, porque estás pensando si Guadalupe está bien, si Guadalupe come, si Guadalupe está abrigada, dónde estará. Pensamos un montón de cosas. La ansiedad. Para andar pensando en la hipótesis. No, seguro, Eric, la ansiedad. Todo lo que nosotros ya les informamos, ellos tienen que seguir investigando, pero primero se tienen que concentrar un poco más, me parece a mí, o mejor dicho, se tienen que concentrar directamente en buscar a Guadalupe, no en buscar quién es el culpable en este momento. A mí me parece que desde este punto se tendría que concentrar más ahí, en la búsqueda de Guadalupe, y después, bueno, después tienen que caer un responsable, porque eso es la realidad. Eric, entendemos perfectamente tu preocupación y además una angustia y una ansiedad porque Guadalupe aparezca lo más rápido posible, y también lo que das a entender que tiene que ver con estos allanamientos, que en tu casa, ¿cuántos allanamientos hicieron, Eric? Tres. Tres. La primera noche fue uno, el día miércoles pasado fue otro, y anoche tuvimos la última, bueno, creo la última, no, la tercera. Lo mismo ocurrió con el domicilio de la mamá de Guadalupe. Ustedes están separados hace cuántos años? No, van a ser dos años que estamos separados nosotros. Estamos viendo, Eric, mientras hablás, el video que ustedes mismos viralizaron para colaborar justamente con la identificación de Guadalupe, decimos, son horas, por supuesto, desesperadas para la familia y para todos los que están buscando a una nena de cinco años, que recordamos, estaba en una reunión familiar, en una fiesta, jugando con sus primitos en la calle, y de repente no estaba más. Una de las primas dice que se fue con una mujer. ¿En qué quedó eso de que se puede haber ido caminando con una mujer? ¿Tienen alguna información? No, nunca, o sea, a ver, en algún momento se descartó algo que habían dicho de la mujer negra, de la mujer de negro, pero se sigue investigando, obviamente, o sea, no está nada descartado. Nada está descartado, y la certeza que sí tiene la justicia es que esto no es un secuestro aleatorio, que no es una situación al azar, sino que era puntual la búsqueda de Guadalupe, ¿correcto? Mirá, vos fijate que habían cinco niños en la calle en ese momento, y la única que se llevaron fue a Guadalupe. Había cinco nenas. Guadalupe no estaba sola entonces en este juego, cuando finalmente sale de este salón. No estaba... No, no sale cortado, no te escucho. Guadalupe no estaba sola en ningún momento, digo, estaba acompañada de otras amiguitas. Estaba con su primita jugando, y estaba su hermano también jugando, su primo jugando, y estaba también el hijo de la pareja de su mamá también jugando, o sea, eran cinco niños, tres nenes y dos nenes. ¿Y ellos qué dijeron? ¿Cuándo perdieron de vista a Guadalupe? ¿Qué dijeron los nenes una vez que ya pasó esta primera instancia, seguramente, de The Shock? Es que ellos, es que ellos estaban, los nenes estaban jugando la pelota, por lo que tengo entendido, y las nenes estaban jugando la escondida. Mi hijo cada tanto la estaba mirando, pero he dicho que en un momento se dio vuelta para verla, y nada, ya no estaba mi hija. Eric, si te está viendo Guadalupe, y quienes tienen a Guadalupe, ¿qué les decís en este momento? No, primero, nada, que decir que a mi hija la amo, la amo con toda mi alma, la extraño, son días realmente muy difíciles, estoy muerto en vida, porque en realidad estoy muerto en vida, y nada, tengo el apoyo, gracias a Dios, de mi familia, tengo el apoyo de mis amigos y de mi abogado, y decirle que si alguien la tiene, nada, que no le hagan nada, por favor, que la dejen en algún lado, lo que sea, pero que no le hagan nada a mi hija, y nada, lo que más queremos nosotros es que Guadalupe esté lo más anteposito con nosotros, son 12 días ya, y literalmente... Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Eric, te pregunto por una sola detención que además no es concluyente, es una persona que sería la pareja de una prima de la mamá de Guadalupe. Digo, no hay una vinculación directa hasta el momento, pero aparentemente fue detenido por otra causa. ¿La justicia les asegura algún tipo de camino investigativo? ¿Les dicen por qué está detenida esta persona? ¿Si aportó algún dato a la desaparición de Guadalupe o no? Lo detuvieron porque tenía, creo que marihuana, simplemente. Y vuelvo a recalcar lo mismo, se están concentrando mucho en cosas que no son, porque hay cosas que no tienen nada que ver, realmente te lo digo, eso del narcotráfico, esas cosas, me parece que hay cosas que tienen que concentrarse un poco más, por ejemplo, en la búsqueda de mi hijo. Primero tienen que concentrarse en eso, tienen que encontrar a mi hija y después, una vez que parezca de ella, concentrarse en que caiga alguien que hay padre, porque esa es la realidad. Por supuesto, lo primero es encontrar a Guadalupe cuanto antes y que esté con su familia, que es donde tiene que estar una nena de 5 años, me imagino que lo de las líneas de investigación tiene que ver, porque es la forma de llegar también más rápido a ella. ¿Qué pasó, Erick, con los llamados que recibió, los mensajes que recibió la mamá de Guadalupe? Sí, se estaban investigando, se estaban investigando, pero creo que no hay, a ver, por lo que tengo entendido, no sé si tienen algún tipo de aparato acá como para rastrear, porque sinceramente hace ya 3, 4 días atrás que la llamaron a la mamá de mi hijo y que no hayan rastreado los números, me parece... Bueno, ese es un punto que llama la atención, Erick. A ver, se secuestran tanto el teléfono suyo como el de la mamá de Guadalupe y yo me ponía a pensar qué extraño que no se hizo un rastreo sobre todos los integrantes de la fiesta, esta fiesta familiar en la que estaba Guadalupe. Habida cuenta de que si fueron a buscar específicamente por algún motivo a la pequeña Guadalupe, hay que rastrear, digamos, dónde estaba cada celular, qué mensajes fueron mandados, para ver si había una conexión desde adentro de la fiesta con el afuera. Y bueno, justamente, por eso te digo, tendría que tener algún tipo de aparato como para hacer esa investigación que lo tendría que haber hecho en el día cero y después en el día 12 y no se ha hecho nada de eso realmente. Erick, veo las fotos de Guadalupe y no puedo dejar de pensar en la mamá, en vos, en una familia conmocionada y paralizada esperando que aparezca una nena de 5 años. ¿Tienen apoyo psicológico? ¿Los están acompañando? ¿Los están ayudando en este momento tan difícil que todos atraviesan? De mi parte, perdón, no. De mi parte estoy simplemente, estoy hace 12 días solo peleando con esto y obviamente que con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos, de mi abogado, que lo vuelvo a remarcar, y obviamente que también con el apoyo también de la familia y de él, ¿no? Estamos todos juntos trabajando en esto. Pero, nada, no hay un apoyo psicológico. ¿Es fundamental que ese apoyo aparezca de parte de las autoridades? Tienen que tener... Porque, digo, pienso como mamá, ¿cómo uno se va a dormir todos los días, cómo te levantás todos los días en la desesperación? Uno no duerme y uno no come. Esa es la realidad. Uno no duerme y uno no come porque vos no sabés si tu hija está durmiendo y no sabés si tu hija está comiendo. Es decir, uno no puede dormir, no puede comer bien. Esa es la realidad. Es terrible. Uno trata de alimentarse lo que más puede o alimentarse algo como para seguir teniendo fuerza porque realmente esto te come y te consume por dentro para no tener un hijo al lado. ¿Qué te parece? Es clarísimo. Eric, estamos pasando permanentemente las imágenes de Guadalupe. Primero, porque la alerta ya es nacional. En cualquier localidad del país, quien vea a una niña como Guadalupe tiene que denunciar directamente para que se encienda nuevamente esta alerta y vayan a buscar. Estamos buscando todos a Guadalupe. Y te pregunto específicamente por justamente la localidad donde vivía Guadalupe, donde estaba este salón donde se hizo la fiesta familiar. Era un lugar tranquilo, según dicen los vecinos. Estuvimos escuchando toda la semana. Digo, ¿es así? Sí, sí, es que es una zona tranquila. Acá nunca había pasado nada raro. Y sinceramente, estaban justo en la casa de la madrina de mi hija. Estaban festejando el cumpleaños de su madrina. Y bueno, nada. No terminó para nada bien el cumpleaños porque esa es la realidad. Y terminamos todos buscando Guadalupe. Hace unos días, Erick, me acuerdo que vos te presentaste a ampliar tu declaratoria y adelantaste que ibas a brindar datos a la justicia que podían colaborar mucho en la investigación o que ibas a dar datos absolutamente desconocidos. ¿Con qué tenía que ver eso? No, no. No, simplemente una información que me llegó y que no estaba de más aportarla porque, a ver, no hay nada de mi hija y cualquier dato, cualquier información es válida porque se tiene que investigar todo. Por supuesto. Claro. Erick, nuestro acompañamiento, las cámaras de Canal 9 y este programa están al servicio de la búsqueda de Guadalupe. Un gran abrazo. Gracias a ustedes y que tengan buenas tardes y déjenme decirle a la gente que sigan compartiendo la foto de Guadalupe y que nos sigan ayudando a buscarla porque realmente la queremos tener nuevamente con nosotros. Así va a ser. Mi amor, cinco años. Cinco años. Tiene Guadalupe, tiene que estar con su familia. Ahí vemos su imagen, la vamos a seguir compartiendo. Y vamos a tratar de entender, Luis, si te parece, qué es lo que pasa un poco más con la investigación. Por supuesto, la familia lo único que quiere es que aparezca Guadalupe y entendemos que para que aparezca Guadalupe tienen que investigar y a partir de ahí las distintas hipótesis, ¿no? Por eso podemos hablar, no es crítica esto, podemos hablar de cierto desordenamiento inicial que luego se enfocó. Hoy van a participar uno o dos jueces, se sumaron dos fiscales. Vamos a preguntarle todo esto a Gladys Aguilar, que está allí en la provincia de San Luis. Gladys, muy buenas tardes. Aquí Tatiana y Luis te recibimos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Cuáles son las últimas novedades de esta causa? Bueno, con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, ayer el Procurador General de la provincia emitió una resolución en la que impone a disposición del doctor Ariel Parrilli a todos los ministerios públicos de la justicia provincial. Esto quiere decir que el doctor Parrilli puede llamar a cualquier fiscal o defensor a trabajar con él en la causa, ya sea de la primera circunscripción judicial como de las otras dos restantes, ¿no? Por ahora lo que sabemos es que el doctor Parrilli ha convocado a la ex jueza penal número 3, que hace tres días asumió como fiscal de cámara aquí en la provincia, y también al agente fiscal número 3. Estamos hablando de la doctora Virginia Palacia Gonela y también del doctor Esteban Roche. Ellos ya están trabajando con el doctor Parrilli, ellos ya emitieron algunas medidas, obviamente siempre están bajo las órdenes del mismo juez. Ahora, Gladys, van sumando gente, pero pasaron 12 días y Guadalupe no aparece. Uno de los datos que nos llega tiene que ver con, se descarta que esto haya sido un secuestro al azar, un secuestro de una nena sin saber a quién se estaban llevando. ¿Ustedes manejan la misma información? No, te diría que acá no se descarta nada. Ok. Ninguna de las hipótesis que hay está descartada por la justicia. Y hoy, ¿cuáles son esas hipótesis que circulan? Todas las que han circulado desde el primer momento son las hipótesis que se están investigando. O sea, todo lo que llega a la justicia se investiga. Tenés que tener en cuenta que son como dos líneas lo que está ocurriendo. Uno tiene que ver con la investigación judicial, que te diría que hay cierto hermetismo y por ahí los medios no podemos acceder a qué es lo que se está investigando, cuáles son las líneas más fuertes que tiene la investigación, porque precisamente sería como irrumpir en la investigación y no dejarlos trabajar tranquilos. Uno es la línea investigativa y la otra es la línea que uno ve habitualmente que son los rastrillajes que se hacen en diferentes sectores. Ok, pero se habló en algún momento de una narcovenganza, se habló de trata, se habló de un secuestro. Todas esas líneas las siguen investigando. Exactamente, todas las líneas se están investigando, todas. Uno habla con algunas fuentes judiciales y te dicen, no hemos descartado ninguna. Porque descartar alguna significaría por ahí descartar la equivocada. Gladys, me permito descartar una yo, digo, sin estar dentro de la causa ni ser investigador. El extravío se habrá descartado, me imagino, ¿no? Respecto de una nena que de cinco años jugando a las escondidas no se puede haber perdido en la zona porque va a requerir la atención de un adulto inmediatamente o va a llorar o va a ser escuchada. Esa fue descartada en el momento en que dejó de intervenir un juez de familia y comenzó a intervenir un juez penal. Clarísimo, bueno, por eso, por eso, bien. Las otras que hemos escuchado, algunas que por ahí ni siquiera están en la causa, hay algunas hipótesis que uno por ahí escucha que no están en la causa, porque uno consultando fuentes judiciales dicen que no están, pero la que hablábamos del tema de narco, el que se hayan equivocado de niña, hay algunas que por ahí que son las más comunes no están descartadas, porque cuando la justicia piensa que tiene esta línea ya no hay nada para aportar y la van a descartar, aparece un dato nuevo y esa línea no la pueden descartar totalmente y se sigue investigando. Como también se investiga todo lo que llega a las llamadas, por ejemplo, al 134, al 911, que son más de 200 por día, las que ingresan, cada una de las llamadas. Ayer volvieron a llamar, Gladys, ayer volvieron a llamar al papá de Guadalupe. ¿Qué es lo que se busca con un tercer allanamiento en la casa del padre de Guadalupe? Hay que aclarar que lo de ayer fue el primer allanamiento. Lo que se habían hecho antes, tanto en la casa del papá como en la mamá, eran infecciones oculares. O sea, ellos iban, se les permitía ingresar, o sea, iban las fuentes policiales y se les permitía ingresar, pero no era con orden del juez. Lo de ayer ya fue una orden del juez para realizar una requisa más pormenorizada en el lugar. También hay que decir que esta causa todavía no está en el juzgado. ¿Pero en qué se busca? Bueno, ayer se llevaron algunos elementos, como por ejemplo de telefonía celular, que es lo que han estado secuestrando en otros allanamientos, también que se hicieron por parte de la familia de la mamá. O sea, se buscan, no sé qué es lo que buscan precisamente los investigadores, porque tampoco me lo van a decir, pero van con alguna pista, no van al azar. Seguro. Gladys, gracias por todos los detalles. Seguimos expectantes detrás de este tema, ¿no? ¿Dónde está Guadalupe? ¿12 días puede desaparecer totalmente una menor de edad? Que no haya ni un rastro. Vamos a continuar en un ratito nada más. ¡Gracias!